Gracias Ítalo. Un medicamento para la disfunción eréctil podría mejorar significativamente la vida de las personas. Hoy el médico internista Alfredo Monge está con nosotros esta mañana. Don Alfredo, muy buenos días. Por favor, cuéntenos, ¿qué es la disfunción eréctil? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Mira, te voy a contar el contexto. Imagínate que estamos hablando de un trastorno que llega a quejarse en algunas series estadísticas, aproximadamente 26 masculinos por cada mil. Y se refiere a esta situación, ¿verdad? Estamos hablando del hecho de una persona que llega a tener actividad sexual y que o del todo no presenta erección o al inicio de la actividad sexual poco a poco se va reblandeciendo el órgano masculino. Imagínate la repercusión que tiene sobre la capacidad sexual, ¿verdad? Claro. ¿Cómo funcionan entonces estos medicamentos para abordar la disfunción eréctil? Mira, el aparato masculino, el pene, básicamente piensa en dos cilindros, son los cuerpos cavernosos, tiene uno anexo que es el cuerpo esponjoso. Estos dos cilindros se llenan de sangre y esto es lo que permite mantener la erección. Bueno, estos medicamentos básicamente lo que hacen es aumentar el flujo sanguíneo que va a recibir el órgano para lograr ese suministro adecuado y lograr mantener el pene erecto durante toda la actividad sexual. Ahora, doctor, ¿cómo beneficia el uso de estos medicamentos la calidad de vida en términos, a ver, y yo creo que todos van a estar de acuerdo, bienestar físico, bienestar emocional, relaciones personales? Mira, esa es una preocupación enorme en el mundo masculino, ¿verdad? Obviamente, las posibilidades de generar un fracaso durante la actividad sexual es un hecho de que lleva una connotación emocional sobre la autoestima. Sabemos que es un tema que para los hombres, no me deja mentir ninguno creo que esté en este momento viéndonos, refiere sobre un tema de virilidad. Estos medicamentos en realidad ofrecen un beneficio sobre el empoderamiento, sobre la capacidad sexual masculina, favorece la relación de pareja, porque incluso el beneficio es a muy, muy corto plazo. Entonces, ya le digo, realmente le devuelve al hombre esa posibilidad de sentirse seguro durante la actividad sexual y obviamente el fortalecimiento de la relación de pareja, que también es un hecho bastante, bastante importante. Doctor Monge, ¿qué tipo de resultados se puede esperar y en cuánto tiempo, verdad? Porque hay muchos medicamentos que uno lo empieza a tomar y hasta, no sé, cinco días, una semana, empiezas a ver el resultado. Mira, en realidad vieras que esto es hasta lamentable. Yo te refería a una estadística hace un rato al inicio y vieras que en realidad se cree que la mayoría de los pacientes están subdiagnosticados, porque muchos no consultan por pena, por vergüenza y demás, pero los medicamentos son extraordinariamente exitosos. El tratamiento farmacológico es muy eficiente y a muy corto plazo. Entonces, si realmente la persona cumple con la prescripción tal y como se le recomienda, inicia el tratamiento de la forma más rápida posible, obviamente no solamente le va a repercutir desde el punto de vista orgánico y cumplir como parte de la faena sexual, sino que también desde el punto de vista emocional. Doctor Monge, usted bien decía ahora que mucha gente no quiere utilizar el medicamento porque le da vergüenza asistir al doctor y comentar lo que está sufriendo, pero tal vez también podría ser por miedo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Existe algún efecto secundario? Mira, realmente efectos secundarios sí los hay, ¿verdad? Por ejemplo, el producto que yo recomiendo, que es el sildenafilo slitting y lo que es el tadalafilo de marca Spartan, en realidad te diría que son más advertencias que más que contraindicaciones, porque en efecto aquellos pacientes, por ejemplo, con hipertensión, aquellos pacientes con algún tipo de trastorno de coagulación, por efectos que puede potenciarse con el uso del medicamento, bueno, puede llevar a hipotensión o retrasar un poco el sangramiento, pueden afectarse un poco. Tenemos pacientes, por ejemplo, que hay que tener cierta salvedad con ellos, que son aquellos que han padecido de enfermedad arterial coronaria, angina estable, inestable, infarto agudo de miocardio en los últimos seis meses, enfermedad cerebrovascular, lo que le llama por la gente por ahí derrames cerebrales, que no es que está contraindicado en ellos, sino que ellos tenemos que tener una mayor vigilancia, una mayor alerta, sin embargo, los medicamentos estos que te acabo de mencionar, el litting y el Spartan, son medicamentos muy seguros, están certificados, y ya te digo, siempre y cuando sean acompañados por médicos, sean acompañados por las recomendaciones, también como el farmacéutico por la toma, pues bueno, realmente ofrecen una variable bastante segura. Claro. Doctor, ¿existen recomendaciones adicionales o de repente algún cambio en el estilo de vida que se debe hacer en conjunto con la toma del medicamento? Evidentemente para poner toda la potencia necesaria en el objetivo. Mira, en realidad, como todo, ¿verdad? Estábamos hablando de pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con hiperlipidemia, trastornos del colesterol, de los glicelios y demás, pues bueno, mejorar la calidad de vida con respecto a la dieta, la actividad física. Una, recuerden, una frase bastante emblemática en este mundo, era sobre el alcohol, decía Shakespeare, el alcohol incita el acto, pero lo impide. Y entonces, obviamente, restringir el consumo de alcohol. También es muy común la difusión eréctil en los pacientes fumadores. Entonces, una buena, muy, muy buena práctica es reducir este tipo de circunstancias para propiciar un desempeño más favorable, ¿verdad? ¿Dónde se pueden comprar? ¿Se necesita receta médica? El medicamento se vende por receta médica y esa es una de las grandes ventajas, porque de hecho, ahora que estamos hablando del estigma que a veces estos pacientes tienen, Slitting Spartan se comercializa en todas las farmacias, tanto independientes como de cadena del país, y además tiene una característica que es muy única, ¿verdad?, en este tipo de medicamentos. Son tabletas, ¿verdad?, recubiertas que son blancas. Claro. Entonces, no tienden a estigmatizar, ¿verdad?, que a veces la sonrisa tuya me dice por qué, ¿verdad? Claro. Porque a veces se habla de cierto aspecto del medicamento y este no. Entonces, tiende a que pase un poco más desapercibido, en fin, ese estigmatismo. Como cualquier otra. Exactamente. Doctor, ¿cuál es la dosificación correcta? Bueno, en este momento se recomienda, en el caso del Slitting, tenemos dos tabletas de 50 y 100 milígramos, ese es sildenafilo, y tenemos el Spartan 20 milígramos, que es estadalafilo. Básicamente recomendamos una por día y por lo menos una hora antes, ¿verdad?, del encuentro, ¿verdad?, como mínimo. Porque en el caso del Slitting, básicamente su tiempo es de aproximadamente unas cuatro horas, haciendo un pico sobre las dos horas. Claro. El otro sí es un poquito más prolongado. Doctor, ¿hay un riesgo a largo plazo si no utilizas el medicamento? En realidad, bajo la vigilancia de médico, porque el medicamento se comercializa por receta médica, debe ser bajo la prescripción de un médico, debidamente facultado, ¿verdad?, que le recomiende el uso de forma, no debe haberlo, ¿verdad?, porque el uso es bastante seguro, básicamente el laboratorio de Biofarma presenta este producto, ya le digo, bastante certificado, bastante seguro, y en todo momento la pretensión es que ofrezca confianza para la persona que lo utiliza. Claro. Doctor Alfredo Monge, internista, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy amable, muchas gracias. Pues bien, nosotros vamos a una pausa comercial, pero al regresar ya está con nosotros la psicóloga, para darnos esas herramientas que necesitamos cuando no logramos cumplir alguna meta u objetivo. ¿Qué necesitamos? Bueno, ella nos va a dar sus recomendaciones. Ya volvemos.